Mi nombre es Hudson Borges, represento hoy una compañía de Barcelona, en España, que se llama Tropical Santos. Nosotros trabajamos con tropicales, con crudas tropicales. CRD tiene un gran trabajo en Europa, en Barcelona, de una selección de compañías que están preparadas para hacer negocios de la República Dominicana. El consulado de la República Dominicana en Barcelona me ha sido un convite, una invitación para estar aquí, para hacernos negocios. El acompañamiento es excelente, una atención extraordinaria, son amables, las personas que me han atendido son perfectas, personas extremadamente profesionales y dedicadas a este fin. Yo seguro que no esperaba tanto atendimiento, tanta atención. Yo esperaba que no tenía esta asistencia. Es una asistencia muy acima de mi expectativa. Los productos que yo buscaba son frutas y vegetales, porém, los productos que tengo más necesidad, que hay un mercado mayor en Europa, son pinhas, aguacates, mangos y banano y plátanos machos. Mucho satisfecho. Todo lo que me he prestado como servicio está extremadamente acima de lo que yo esperaba. Este trabajo de CRD es un trabajo extraordinario. Hasta ahora, sí. Hasta ahora, en cuestión de prueba, estoy muy satisfecho con la calidad de los productos y todos los productos que he buscado aquí, encontrado. Seguro, sí. Si nosotros tuvimos una atención de CRD como nosotros tenemos, todos los otros clientes o exportadores serían muy bien atendidos porque realmente es un trabajo que yo no conozco en otros sitios del mundo. Gracias por ver el video.